Esta adoración es para mi padre. Aleluya. Para el reino, daré en honor a te ruego, oh, te ruego, con el poder de tu diestra, libera a tus siervos. Recibe los cantos de tu pueblo, protégenos, purificanos, rey. Te ruego, Yahweh, con el poder de tu diestra, libera a tus siervos. Recibe los cantos de tu pueblo, purificanos, rey. Como la niña de tus ojos, guárdanos, por favor, oh, poderoso, bendícenos, con tu misericordia. Ambiadate con tu justicia, rey santo, omnipotente con tu bondad, guía a tu pueblo. Majestuoso, vuélvete a tu pueblo, que recuerdan tu pureza. Recibe nuestra oración, escucha nuestro rengor. Tú que sabes todos los secretos. Tú que sabes todos los secretos. Recibe nuestra oración, escucha nuestro rengor. Recibe nuestra oración, escucha nuestro rengor. Recibe nuestra oración, escucha nuestro rengor. ¡Gracias! ¡Aleluya, Yahweh!